El drama de Masterchef en audiencias, el reality sigue perdiendo frente al liderazgo de la Isla de las Tentaciones. Continúa el goteo de espectadores en Masterchef. Si bien el reality culinario de la UNO ha tenido éxito en audiencias algunas noches desde el estreno de su nueva temporada. Las dos últimas galas han supuesto un bajón considerable, con mínimo histórico incluido. La gala del martes de Masterchef terminó siendo reubicada al domingo, debido al retraso del partido de la Copa del Rey. El movimiento no le sentó nada bien y se anotó un mínimo histórico con 9,7% de Sare y 1,117,000 espectadores, quedando muy por detrás de supervivientes. Conexión Honduras. 15. 5% y 1,427,000, y de Secretos de Familia, 10, 4% y 1,163,000. Consiguió remontar con su emisión habitual de la gala del lunes, notando una cierta mejoría, 11,5% y 1,383,000. Espectadores. Que, no obstante, no le valió a la UNO el liderazgo de una de las noches más disputadas de la semana de la semana, únicamente fue superado en su primera hora de emisión por el hormiguero, 13,6% y 1,999,000, en Antena 3. El resto de programas más vistos de la noche fueron hermanos, 11,8% y 1,237,000, también en Antena 3, First Dates, 6,9% y 998,000, en 4 y la película Bloodshot en el taquillazo, 6% y 621,000, de la sexta. En spin-off volvemos en 20 minutos, la publicidad de la televisión tradicional se ha vuelto insoportable, y el streaming quiere imitarla.